Quiere más beneficios amigo mío para tus hijos y tu familia Jesús Serrano se compromete a estar contigo Es candidato a diputado por el partido azul y blanco distrito 11 cuenta contigo querido amigo Salto, hola licenciada como esta? santo gusto, oye tengo una llamada pendiente con el IGE este yo le llamo ¡Gracias! 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 La verdad que muy bien, está poco a poco agarrando cada día más ritmo y empezando a hacerse más intensa, los candidatos a diputados también poco a poco van subiendo, van haciendo cada día más actos de proselitismo y afortunadamente pues las cosas parece que van respondiendo la gente y la respuesta de toda la ciudadanía. Como si en este mercado lo hay en muchos lugares del estado, lo mismo en el norte, que aquí en el sur, que en el centro, Xalapa, a donde vamos la verdad es que las cosas no están funcionando muy bien. Entonces nos sentimos seguros de que aquí en Veracruz va a dar José Pina Baselonda y que seguramente lo hará también en el país. La apuesta es de que detenga de aquí de Veracruz un millón seiscientos veintitones y yo creo que lo vamos a conseguir. ¡Gente! 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 Bueno, no conozco esas encuestas, yo lo que les puedo decir es lo que vemos en la calle, la mejor encuesta es la que hacemos cuando salimos precisamente a recorridos como estos, en donde encontramos que hay pues un recibimiento digamos que muy importante, muy amable, muy afectuoso por momentos de la misma gente. Entonces, pues yo a lo que le hago, Carlos, son estas encuestas cuando venimos a los mercados públicos, que lo hemos hecho a varios mercados en distintas partes del estado y la verdad es que en todos, en absolutamente todos nos ha ido muy bien. Y el mercado, tradicionalmente el mercado popular en Veracruz, bueno y lo es en México también, es un lugar donde hay expresiones de todo tipo y no son precisamente gente que puedan estar manipuladas ni mucho menos, ¿no? Bueno, sabemos que son personas que trabajan, que luchan día a día porque las cosas pues les puedan resultar bien para ellos, para su familia y que no dependen absolutamente de ninguna filiación política para poder estar trabajando en el día a día. Y eso, bueno, pues lo que habla cuando se recibe precisamente estas muestras de buena recepción, de por momentos te digo hasta de cariño en los mercados, pues la verdad es que lo que nos da es una sensación de triunfo, que seguramente se va a consolidar este primero de julio. Oiga señor, ¿cuáles son unas de las principales necesidades que le expone la gente al aumento de la visión? Bueno, principalmente tiene que ver con empleo, tiene que ver con la parte de la economía, donde bueno, todo mundo está todavía esperando que las cosas puedan seguir por el camino que van para que mejoren la parte económica. Y luego el tema del fenómeno de la inseguridad, ¿no? Donde está sin duda eso presente en la mente de todos los veracruzanos y de todos los mexicanos. Pero aquí por fortuna el gobierno federal ha venido a respaldar al gobierno del estado en una buena labor, que si bien no se ha acabado, que si bien no ha concluido, bueno, me parece que ha significado una base importante desde que las fuerzas federales enviadas por el presidente Calderón, pues están aquí ayudando precisamente al estado de Veracruz, al propio gobierno del estado. Lo que tenemos ahora es, bueno, pues una campaña de tú a tú en donde estamos visitando como hoy, precisamente pues sin hacer mayor despliegue de gastos ni de propaganda ni de cosas, pues a la gente tratando de llevarles el saludo, pedirles el voto de lobo para Josefina Vázquez Mota, que me parece a mí que este próximo domingo demostrará por qué en el debate, de ello estoy hablando, demostrará por qué es precisamente la persona ideal para poder gobernar este país los próximos seis meses. En este primer mes de café. Yolen a senadores, candidatos del PAN, hombre de palabra y de buenos resultados, hizo buenas obras, modernizó la ciudad, y para servirte, Yolen siempre está a tu lado. Veracruz ha visto siempre a Yolen trabajar, del PAN en acción, un alcalde destacado, sus hechos lo avalan cuando estuvo en la alcaldía, para senador Yolen. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Yolen a senadores, candidatos del PAN, hombre de palabra y de buenos resultados, hizo buenas obras, modernizó la ciudad, y para servirte, Yolen siempre está a tu lado. Veracruz ha visto siempre a Yolen trabajar, del PAN en acción, un alcalde destacado, sus hechos lo avalan cuando estuvo en la alcaldía, para senador Yolen. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen y por el PAN. Apóyalo, sé diferente, vamos a ganar. Confírmalo, sé diferente, elígelo, sé diferente, apóyalo, sé diferente, vamos a ganar. Me gusta, me gusta ser diferente, me gusta servirte bien, bien. Yolen, por Yolen, por Yolen, por Yolen, por Yolen, por Yolen. Yolen a senadores, candidato del PAN, hombre de palabra y de buenos resultados. Hizo buenas obras, modernizó la ciudad y para servirte Yolen siempre está a tu lado. Veracruz ha visto siempre a Yolen trabajar, del PAN en acción, un alcalde destacado. Sus hechos lo avalan cuando estuvo en la alcaldía, para senador Yolen. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Yolen a senador, candidato del PAN, hombre de palabra y de buenos resultados. Hizo buenas obras, modernizó la ciudad y para servirte Yolen siempre está a tu lado. Veracruz ha visto siempre a Yolen trabajar, del PAN en acción, un alcalde destacado. Sus hechos lo avalan cuando estuvo en la alcaldía, para senador Yolen. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen y por el PAN. Por Yolen, por Yolen voy a votar, por Yolen y por el PAN. México arriba, con Josefina, México arriba, votemos todos por Josefina. ¡Josefina, presidenta! ¡Votemos todos por Josefina! Quiere más beneficios, amigo mío, para tus hijos y tu familia. Jesús Serrano se compromete a estar contigo, es candidato a diputado por el partido. Azul y blanco distrito, once cuenta contigo, querido amigo. Si así lo quieres... Si así lo quieres...